a la mar aquí solo de solo de interrumpida que los jabones bien dígale ¡Chongo! ¡Cúrate! ¡Chongo! ¡Cúrate! ¡Delen! ¡Quítenle la camisa! ¡Cábelo bien! ¡Restrénale! ¡Vámonos! ¡Bámonos! 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 ¡Para que quede limpio! ¡Para que quede limpio! ¡Bámonos! ¡Bámonos! ¡No! ¡Yo no me quiero bañar! El amigo Lefagato le gusta ver cuando bañaba ¡Ah pues amigo! ¿Usted lo voy a hacer? ¿Usted está viendo los videos otra vez? ¿Se comenta ya? Es que dice que miraba los videos pero no comentaba porque dije que es muy pesado tiraba ¡Ah! ¡Comente amigo! ¡Ah! 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 ¡Eres en la tropa! ¿Qué barrio pego? ¡Varrio pego! ¡Varrio pego! ¡Me voy a quitar la cama! ¡Mirán hasta los dedos! ¡No! ¡Tengan cuidado! ¡Mari! 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 ¡Tengan cuidado! ¡Mari! 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 ¿Quién tiene las camisas? ¿Quién tiene la camisa? ¿Quién tiene la camisa? Espérate que también está lavantándolo conro en las narices pero, amor... ¡Van ¡Lámale la colita! ¡Tirame a mi! ¡Tirame a mi! ¡Tirame a mi agua! Esperate, él me dijo la norma que levantara la pata ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¡No! Si no, me echaron con la norma, pero no! ¡Ay! ¡Ey! ¡Lustrala la mano! ¡Lustrala la mano! ¡No, María! ¡Las colitas! ¡Mari! 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 ¡Eres rica! Después no voy a decir nada, pues... ¡Normal! ¿Cómo tengo derecho? Ya cuando lo mire, ya... ¡Carone! ¡Yo no lo toco! ¡Mari! 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 ¡Madre! ¡Mari! ¡No va a decir nada más! ¡Vámosle! por la manga de la camisa dice que no lavar los dedos y que para maría y se oyó pues Dale, seguí, que te falta Que falta vos, Norma Las axilas no las lavaron Las axilas no las lavaron O sea, no pegue el sol Padre nuestro que está en el cielo Las caras no las lavaron Las caras no las mueren, restregadas Las caras hoy tienen valor Ay, Dios mío, déjame meter las manos Vení, carito, restregado Después te va a doler, Tomás No, pero solo con las manos Sal, y te voy a doler La pesta, va el agua Sí, me ataría el pesta, va por favor Busca Más, más que el agua, está bien, Chonito Gracias, así Chalai, paparillas La posta Ay, la posta La posta, de los ojos Ay, la pesta Ay, calma Yo no río, ya mordida Yo no río, ya mordida Yo no río No río, no río, ya mordida Ahí, miren Mi mujer me la pongo Es del giote que tiene Ay, giote era No, es que esas son las cuando uno se baja en la cancha y le queden marcadas ¿Estas? Sí ¿Cuántos días tenías de no bañarte? Dos años y la mitad de uno No río, mamá Reatrénel otra vez No ¡Mamá ¡Ay! 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 Mi mamá no va a bañar, Dios mío. Mi mamá me va a bañar, ¿cómo me baña esta mujer? ¡Aquí no es nada, mira! ¡Mire, caliente, si se agua! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! 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 ¡Eh, más coño, no nos van a ocupar al lavartraste allá! ¡Jajaja! 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 ¡Ya me haces la parte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya tuve! ¡Jajaja! ¡Ahora tenemos salido y tenemos que irnos caminados! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Date los ojos! ¡Date los ojos! ¿Cómo que voy a iniciar mujeres? ¡Uy! ¡Una piedra! ¡Me agogan! ¡Me agogan! ¡Me agogan! ¡Me agogan! ¡Me estoy aprovechando! ¡El hombre pobrecito! ¡Esperate vos! ¡Esperate! ¡Las mujeres! ¡No! ¡No! ¡Estoy enamorando! ¡Muy! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres pelos como el Nancy tiene! ¡No aquí! ¡Ya me agogan! ¡No! ¡No! ¡Pero ya parece una montaña! ¡Vamos! ¿Qué le pago a la Mari? Pégale una cachetada para que despierte ¿Qué le pago a la Mari? ¿Qué le pago a la Mari? Sí, porque ahora estamos haciendo cosas Estamos bañando Espera, vamos a bañar la adorbe ¿Qué le pago a la choco? Espera, se me hace, ya volví No, es que viene a quedarte Arte, arte, arte Arte, arte Así se le pide a uno Ya, pues, ya, pues Este es mi agua en la cara Este que me estoy agobrando Me agobro, apúrese Apúrese, que me agobro Una cara ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Una polla y el trámelo! Esa es la gallina ciega que se lo lleve para acá no me voy a sacar el piso claro, no retragasen me está pidiendo un tratamiento claro dale 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 estoy bueno estoy lindo no, el cajón chino no no me meten un día el cajón me voy a echar agua de papel que esté limpio bien pelado a ver si va a ir de cheliz vaya que hoy si me va a hacer no chel el piso oye ya me quede ser el piso solo la del avioncito solo las alitas ahí está bien bañado ya chongo no eso lo pasaron ahí no hoy va a andar de trate hoy solo es aquí está el piso para andar ay no 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 ¿Cómo te agradeces allí que te bañamos? ¿Los chumelos sí? ¿Los chumelos te lo bañes también? Sí, chumelos aquí te bañamos también ¿Dónde te bañes? Me estoy entregando yo todo ¿Qué quieres bañar chumelos? ¿La norma? La norma rapidito la agarró Tengo una policía que no sé que nada más había ¡Jajajaj! Estas mujeres me violaron muchachas Cuéntame bien ¿Dónde estamos? ¡Chumelo, vení! ¡Chumelo, vení! ¡Vení a ver una puerta! ¡Vení a ver una puerta! ¡Te toca! ¡Algo imperativo el bicho! ¡Directo, estamos! ¡Directo, anda! ¡Solo hace mañana! ¡Va, cielo! ¡Directo, vamos! ¡Directo! ¡Parece! ¡No sé que yo nunca haz lo visto de mi pecho! ¡Nos vejo! ¡No me dio contacto! ¡Directo! ¡Parece! 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 ¡Va, cima! ¡Va, chumelo! No hace nada porque te creo Canto, que dolor tras la carne del patro ¿Y eso fue por un lado? No, no, no... Que siente Jejeje Lo poteon que hay ¡Defenga al juejuel! ¡Está hondo! Ay no, cuánto hambre Ay no, cuánto hambre Ay no, cuánto hambre Ay, qué a poco Ay, qué a poco Dale un beso, dale un beso Dale un beso pues, vamos a ver No, pues vamos a ver No, es que así no hacen No, es que así no vale el beso Que está hasta la mano pues Vaya chive ahora Ay yo sé que Cuírate pues Cuírate Dale pues Cuírate Alma ya, te cuídate Si quieres, está bien Penosa Son locos estos Cenas románticas Cenas románticas Cenas románticas Dije, ¿qué quieren? La boca, dabas la boca Ya me voy, mejor Cenas románticas Cenas románticas Con decámenos incluidos Pero la verdad que hay solo las dos personas Vamos, vamos a ir todos No Dentro de 2 salen 3, dice 4, vamos a poner 4, vamos a salir 4 Vamos a ser feliz, feliz de los 4 ¿Qué ha pasado? ya la han agallado en el río no voy a ponerlo un peo abajo voy a ponerlo un peo abajo el peo abajo tiene un peo no puedo mirar el peo no, no, no no, no, no voy a ponerlo un peo barría, me arraste la tanga yo no me meto, Dios mío voy a ponerlo un peo abajo y no, 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 no voy a ponerlo un peo abajo porque no te la agarrazo no te puedo dar la presa me llegaron unos alucinones está por una punta ya lo creo que es bebe, bebe